Belleza, glamour, esplendor y el sueño de alcanzar la corona de ser la próxima Miss Chica Shula 2014. Con la participación musical de Stoneflow en un espectáculo dedicado al actual Miss Turismo Dominicana a Paloma Almonte, las finalistas compiten en traje de opening, traje de baño y traje de gala. Domingo 9 de febrero, 7.30 de la noche, Amfiteatro de Casa Marina, en Sosua. Noche final del certamen de belleza y talento Miss Chica Shula 2014. Invita.